Un hombre de 40 años identificado como Agustín Felipe Aguilar Cuevas fue atacado por sujetos motorizados en el barrio Galán en medio de un atraco. A la víctima le propinaron varios golpes en la cabeza, luego lo arrollaron y le fracturaron los tobillos para posteriormente juntarle la billetera, el celular y un reloj. Cuando regresaba de una fiesta en el barrio Francisco de Paula de Valledupar, Agustín Felipe Aguilar Cuevas de 40 años fue interceptado por motorizados en un atraco en el que además de golpearle la cabeza lo arrollaron y le fracturaron los dos tobillos para luego quitarle el celular, la cartera y un reloj. Los hechos ocurrieron a las 3 de la madrugada de este domingo a pocos metros de llegar al barrio Galán donde reside la víctima quien se dedica a la actividad política con el partido conservador en Valledupar. Cuatro amigos regresábamos de la celebración cuando de pronto vimos venir seis motos hacia nosotros y por ello salimos corriendo pero una de las motocicletas me arrolló y me cayó encima causándome una lesión en ambos pies. Cuando estaba en el piso los delincuentes me agarraron a golpes hasta partirme la cabeza y me quitaron las pertenencias explicó el afectado desde la clínica Valledupar donde recibe atención médica. Narró que sus acompañantes pidieron ayuda y regresaban con varias personas por ello el grupo de atracadores emprendió la huida. Si ellos no llegan me matan, estaban ensañados hacia mí, ya me habían quitado las pertenencias y me seguían golpeando. Inmediatamente fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daz hace de 450 años donde recibió los primeros auxilios y fue remitido a la clínica Valledupar por la gravedad de las fracturas. En la cabeza tiene 18 puntos de sutura. La denuncia ya fue formulada ante la Policía Nacional y ya está en marcha las investigaciones para determinar si se trata de una banda de atracadores que están operando en la zona ya que según algunos relatos los motorizados se esconden entre la oscuridad esperando a sus víctimas. ¡Adiós! Gracias.